¿El lugar más raro donde jugaste igual fue? Raro ¿Puede ser en el Garcilaso, en Perú? Sí, sí, raro, sí, muchas cosas raras ¿Vivías en Cusco? Vivía en Cusco, sí, altura, 3.600 Jugaba contra Alianza Lima y el club Uno de los grandes Sí, y no la había ganado ni empatado nunca en la cancha de ellos Entonces viene, bravencito, bravencito Si le ganan le doy un premio triples No, no, más, queremos más Bueno, le sacamos fortuna, es todo en dólares Y ganamos, uno a cero Y vamos a buscar la plata en la casa Bueno, bravencito, vamos, vamos al baño Y yo, ¿qué te quiere? Está loco, y cuando va al baño Está bien que me gusta mirar y todo, pero está lleno Está lleno Y entonces levanta la tapa así de Lino de Oro Y nos fuimos Ah, increíble De la mochila de Lino de Oro No la contaste, ¿no? No, ahora no van a ir a buscar No, ahora no van a ir a buscar No, ahora no van a ir a buscar ¿Fuiste a Machu Picchu? Obvio, sí Sí, fui Fui, pero subí, miré y dije, wow, un montón de piedras Bajé de vuelta y me fui al bar que había ahí A tomar, a tomar un agua con hielo ¿Qué onda Cusco? Mucho turista Hermoso Hermoso Mucho turista Me divertí mucho Ajá Me compré un bar ¿Un bar? Sí ¿Te compraste un bar ahí? Me compré un bar al mes y medio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y? Se le dice bien en mi cara Se le dice bien en mi cara ¿Para tomar pisco? ¿Para tomar mejor pisco? ¿Para qué? No, no, porque a mí me gusta, viste, hacer de todo Hice dos años teatro Hice el curso masajista ¿Teatro? ¿No? ¿Viste? ¿No? Él me conoce de antes Fui para tomar un canceón Entonces ¿Qué? ¿El Ander lo conoces? Nada, dije Acá salí a recorrer un par de noches Que le había pedido permiso al técnico Sí Porque para adaptarme a la ciudad Para jugar mejor hay que adaptarse al país Claro Al medio Comer la comida autóctona Tomar un poco de Inca-Cola Entonces vi que llegaban extranjeros Pero Una banda extranjera y todo en inglés Esto, lo otro Y pagaban en dólares Dije, esta la mía, dije Me hace negocio acá Me hice amigo un cordobés Un argentino, un cordobés Manu Y... Che, Manu Y este bar, nada El baño no era igual Bueno, vamos a hablar con él, le dije Un mes hacía que estaba en la ciudad Sí Fijimos, ¿cuánto vale la llave? 50 mil dólares Tengo 15 mil, le dije Y le saco así Bueno, está bien Me dio los papeles Me dio el papel Compré este lugar Compré el bar Y le dije, Tomás, se ha encargado vos ¿Y? Fortuna hicimos No, de verdad Fortuna Ah, ¿te fue bien? Sí, Fortuna Sigue estando No, lo tiene él ahora Se lo quedó él ¿Cuál era el trago del bar De... Barriol Sarmiento? Ferneco Copas Ferneco Copas ¡Fernico Copas! Claro, si era un cordobés No, el nombre de... Eh... Roswell 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 ¿Ibas vos también ahí a tener... No, no, a veces A veces Cuando cerrábamos Para contar la plata Sí Si no, ahorita te puede acargar Claro, claro Y tengo la data Tengo la data Porque soy un periodista Que investiga Investiga mucho Eh... Que tuviste una historia Con el presidente Oh, sí ¿Vos?